¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Festival Internacional de Órgano de Morelia, el más antiguo de América Latina. Yo le invito a que se mantenga con nosotros esta noche aquí en SM Noticias. ¡Suscríbete al canal! Para que la pobreza extrema puedan tener una cena navideña y o una rosca de reyes, el Banco de Alimentos en Michoacán, en conjunto con empresarios y autoridades estatales, dieron a conocer la campaña Cenas Navideñas para Familias Michoacanas. En conferencia de prensa, el director del Banco de Alimentos, Enrique Rodríguez Aguilar, señaló que la idea es brindar a las familias michoacanas un momento de placer y alegría durante esta fecha, por lo que hace una invitación a la población en general a participar en esta campaña, que consiste en la donación de 120 pesos para una cena o 125 para una rosca de reyes y dos juguetes. La aportación también se puede hacer en especie. En conjunto con el gobierno del estado y con las otras instituciones del estado, así como de empresarios, para que este año sea el parteaguas a partir de este problema tan grave que ha sido la pandemia, para poder llevar una cena de navidad a mucha gente del estado. También tenemos la intención de que esta cena de navidad también se convierta en una que se alargue, que sea también una entrega de roscas de reyes y unos juguetes para los niños también en extrema manera de la vida. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico Jesús Melgoza hizo la invitación principalmente a los empresarios michoacanos y sociedad en general, ya que dijo es un año difícil por la pandemia, sobre todo para todas aquellas personas que se quedaron sin empleo. La verdad es que más hoy que nunca, en medio del marco de la pandemia, la crisis económica que inmediatamente se desprende de la sanitaria, tiene una afectación en miles de hogares. Y lo que hemos decidido hacer en total conjunto con el sector empresarial. Para mayores informes o si usted está interesado en participar, consultar la página oficial del Banco de Alimentos de Morelia. Con imágenes de Francisco, reportó Mayra Hurtado. Y si de época navideña se trata, en el oriente michoacano se produce la flor más representativa de esta época, la noche buena. En este momento nos enlazamos vía telefónica hasta Zitácuaro con nuestra compañera corresponsal Claudia Argueta para conocer cómo va la producción y venta de esta planta decorativa. Claudia, muy buena noche, escuchamos su reporte. ¿Qué tal, Erick? Buenas noches, con el gusto de saludarte igualmente a nuestro auditorio. El 85% de la producción de Nochebuena ha sido vendida. Son muy pocos los productores que aún tienen planta en los viveros. No obstante la pandemia y contra los pronósticos negativos que se tenían, hasta el momento es un 85% de la producción de flor de Nochebuena, la cual se ha comercializado por parte de quienes se dedican a esta actividad. Nosotros pensábamos que por la pandemia la comercialización de la planta se nos iba a complicar, pero no fue así. Hemos vendido muy bien, muchos ya terminaron su producción y son pocos los que aún tienen planta, pero se debe a que apenas se les va a pintar la flor. Expresó el presidente del sistema producto ornamental, Juan Albino de Jesús, en entrevista para el informativo La Región, precisó que la venta ha sido buena este año. Incluso se tienen registros de varios nuevos compradores que son de Chihuahua, Aguascalientes, Durango, Veracruz, y de lugares que por primera vez acuden a este lugar a comercializar la flor de Nochebuena en grandes cantidades. Agregó que por el momento varios productores permanecen en la central de abastos de la Ciudad de México, pero la mayoría está por terminar y tienen planta, pero ya se encuentra muy escogida. Esto se hereda a que los compradores anduvieron como locos en los viveros desde hace semanas en la búsqueda de las mejores plantas. Confió en que esta misma semana se puede llegar hasta a rebasar el 90% de la venta de flor en este año, la cual se calcula que fue de aproximadamente 8 millones de plantas en conjunto. Hay que mencionar que en Citacuaro, la zona en la que se produce la flor de Nochebuena, es en comunidades como Puerto Azul, La Mesa, Ocurio, Macutcio y Puentecillas, pertenecientes a las tenencias de San Felipe y Siraguato de los Bernal. En su mayoría son estas comunidades las productoras de flor de Nochebuena y cabe mencionar que son las familias completas quienes se dedican a realizar esta labor y definitivamente hay viveros muy grandes que ocupan mano de obra de gente del hogar y de otras comunidades de este mismo municipio de Citacuaro para poder sacar adelante la producción de flor de Nochebuena. Buenas noches. Gracias Claudia por la información. Un saludo a las personas quienes nos siguen. en el oriente del estado. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Continúa con nosotros. El abuso infantil es una realidad en Michoacán, un monstruo que durante la pandemia ha incrementado el número de víctimas de abuso sexual, maltrato y abandono. Tan solo en lo que va del 2020, el estado suma 242 casos de delitos de violencia familiar a niñas, niños y adolescentes. El abuso infantil es un monstruo. Si alguien te toca, te golpea o te grita, dilo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Mira, mamá, todo está conectado. Lo chido es que quedarse en casa lo llevó a explorar sus habilidades. Lo chido, lo chido, es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños. Pero ¿sabes qué no está chido? Que bebas alcohol siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Vecina, ¿de dónde viene? De vacunarme contra la influenza del centro de salud. ¿Usted ya fue? Todas las mujeres embarazadas deben vacunarse contra la influenza. Al terminar las clases ya vamos a vacunar a los niños. Además, personas con diabetes, VIH, cáncer, obesidad y enfermedades respiratorias debemos protegernos contra la influenza. La vacuna a los mosquitos. Mejor toma precauciones y cuídate del dengue. Lava y tapa tinacos. Voltea a botes que puedan acumular agua. No olvides limpiar los tiliches de tu hogar. Mientras estás en casa, recuerda, lava, tapa, voltea y tira para acabar con los criaderos y evitar la propagación del mosquito. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Sábado, MSM Televisión. Una semana más aquí en Aquí Estoy. Me encuentro frente a uno de los teatros más emblemáticos que tiene la capital alemana, que es el Teatro Gorky. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos más información. Eliminar el tráfico de influencias en el sector público y todos los tipos de corrupción fue llamado del gobernador del estado, Silvanorio Lesconejo. Durante la ceremonia de conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el mandatario estatal Silvanorio Lesconejo señaló que este fenómeno sigue siendo uno de los grandes y graves problemas que enfrenta nuestro país, lo que demuestra que no es un asunto de discursos, sino de acciones coordinadas tanto a nivel institucional como de los diferentes sectores de la sociedad. Desafortunadamente, hoy en día, el discurso anticorrupción se usa para estigmatizar y deslegitimar causas, tanto sociales como diferentes niveles de gobierno, que plantean acciones contrarias a la política del gobierno central. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que la corrupción sigue siendo la principal causa de violación de los derechos humanos en nuestro país. Aureoles Lesconejo agregó que se debe trabajar para que la corrupción no se normalice en ninguna de sus formas. Tenemos que eliminar el tráfico de influencias, tiene que ser una lucha permanente en el sector público, así como los sobornos, y para ello debemos de consolidar las reformas jurídicas necesarias para fortalecer los sistemas estatales y el sistema nacional anticorrupción. No hay otra manera de terminar con este problema y la impunidad que éste genera. Puntualizó que la tarea será consolidar las instituciones y generar las condiciones para que la sociedad tome un papel más activo y cuente con las garantías suficientes para denunciar cualquier acto de corrupción y que éste sea atendido y castigado. Dijo también que en Michoacán se ha logrado revertir la percepción de la existencia de instituciones corruptas. Logramos mejorar en los esquemas de transparencia, por ejemplo, en el gobierno se hace público el 99% de la información gubernamental, dirán, y el otro 1%, bueno, pues hay información que también mandata la ley que tiene que protegerse. Trabajamos para que áreas como la Secretaría de Obras Públicas o el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo transparenten el 100% de la información de la que se da o se asigna en obra pública o se compra en la administración. El gobernador agregó que durante su administración se sentaron las bases para conformar un sistema estatal anticorrupción sólido y eficiente y se busca que no se use la lucha contra este problema como un instrumento de ataque en contra de quienes no coinciden en pensamiento. En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el secretario de la Contraloría del Estado, Francisco Huergo Maurín, señaló que la sociedad y los sectores quieren rendición de cuentas y no más discursos. Yo a conocer que en los últimos años, Michoacán ha abierto las puertas en el tema de la transparencia para poner orden y generar alternativas que permitan consolidar el trabajo y la cultura anticorrupción. En Michoacán las buenas prácticas en el combate a la corrupción dejaron de ser una lógica discursiva y nos hemos dedicado a transformar los procesos y las dinámicas internas que permitan establecer procesos distintos. Estamos congregados bajo una realidad que impone nuevos retos. Tenemos que llegar a un gobierno digital. Agregó que en 2017 el INEGI ubicaba a Michoacán en el lugar número 24 en cuanto a transparencia y rendición de cuentas, pero nuestro estado ha avanzado en esta materia en los últimos dos años. Y en el análisis 18 y 19, informe de mayo del 2020 publicado, pasamos del lugar 24 al lugar número 8. Es decir, hemos recorrido 14, 15 peldaños, 14, avanzando no solamente en la tasa de prevalencia de la corrupción que mide lo que la gente siente o percibe, pero también mide el número de víctimas de corrupción, pasando Michoacán de cerca de 16 mil de cada 100 mil a una cifra de 10 mil por cada 100 mil. El funcionario estatal dijo además que la sociedad debe estar cierta de que las bases creadas para el combate a la corrupción son suficientemente sólidas para que Michoacán siga transitando en un camino de certeza y transparencia. En los portales estatales de transparencia 2020, pasamos de la posición número 22 a la posición número 6. Es decir, Michoacán cada vez es un estado mucho más transparente y tenemos un reconocimiento también de parte de transparencia de que cuando menos el tema del Poder Ejecutivo ha cumplido al 100% con la entrega de la información. Finalmente, Huergo Maurín manifestó que su área se encuentra lista para la entrega-recepción con un sistema completamente digital. Para ESM Noticias, Juan Carlos Contreras y Leticia Ruano. El gobernador de Michoacán, Silvano Arioles Conejo, puntualizó que la federación no podrá adelantar participaciones del año que entra porque la ley de disciplina financiera no lo permite, así que la administración estatal tendrá que priorizar y sortear la tempestad financiera de este cierre de año de otra manera. Estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo porque además alguien me decía ayer, oye, pero ya se resolvió lo del crédito. Sí, pero el crédito es solo y exclusivamente para obra, dice el texto literal, para infraestructura productiva. No se puede usar para gasto corriente, no se puede usar para pagar salarios, para nada, que no sea inversión en una obra pública. Entonces lo que yo estoy viendo, y más tarde vamos a seguir trabajando en ello, es que prioricemos. La gente más necesitada, la gente que gana menos, la que tiene menos capacidad económica, es la que debemos de ayudarle, que son las trabajadoras, los trabajadores. Entonces, no es lo mismo, y no es un asunto de estigmatizar, no es lo mismo que no le paguemos su quincena a un magistrado del tribunal, a que no le paguemos el salario a un trabajador del mismo tribunal. O sea, entonces es preferible que prioricemos, porque además con el salario de un funcionario de primer nivel, le pagas a 10, a 15, a 20 trabajadores. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Continúa con nosotros. Para salir adelante, hay tres cosas que debes tomar en cuenta en esta segunda fase de la nueva convivencia. Adaptar, cambiamos nuestras formas de convivir, aprendamos a volver a comenzar, pero sin ignorar que la pandemia continúa. Proteger, cuidemos unos de los otros, tomemos las medidas necesarias, las que ya todos conocemos. Avanzar, sigamos adelante con fuerza. A pesar de la pandemia, a Michoacán nada lo va a parar. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. A donde quiera que vayas, puedes disfrutar de la señal de SM Televisión desde un teléfono, tableta o computadora. Es muy fácil. Ingresa a www.sistemamichuacano.tv-tv y ahí encontrarás nuestra transmisión todos los días de la semana para que te entretengas e informes con nosotros. Desde Michoacán, México y el mundo, SM Televisión va contigo. Te agradezco la buena intención, pero yo sé que todo eso de que me querías y dirnos juntos, pues, era cosa de copas. Mañana me te acordarás de mí. Palabra que sí. Voy a buscar trabajo en cuanto consiga los 800 pesos. Continúa con nosotros. Tenemos más información en SM Noticia. La federación no transfirió a Michoacán entre mayo y noviembre cerca de 3 mil millones de pesos. Esto lo aseguró el gobernador del estado, Silvano Violez Conejo. Entre los meses de mayo y noviembre, unos 3 mil 200 millones de pesos en recursos participables de la federación y con ello se originó la falta de liquidez para pagar sueldos y prestaciones a trabajadores del poder legislativo, judicial, organismos autónomos y del sector educativo. Categórico, el gobernador del estado, Silvano Violez Conejo, señaló que de esa cantidad, 640 millones de pesos estaban destinados para los 113 municipios, cuyo monto representa un 20% de su presupuesto en este 2020. Lamentó que pese a las complicaciones económicas generadas por la pandemia del coronavirus, el gobierno federal dejó de mandar recursos que de manera histórica se preveían como apoyo para el cierre de año por la inequidad en la distribución de la hacienda pública, donde por cada peso que llega a la federación, solo 20 centavos se regresan a los estados y municipios. Esta reducción impacta al estado, a todo. No, le impacta al poder ejecutivo, le impacta al poder legislativo, le impacta al poder judicial, a los órganos autónomos, a la educación, a todo. Por supuesto que a los municipios también les genera un impacto negativo. Por ejemplo, para todos los municipios dejó de llegar a Michoacán, al corte de noviembre, 640 millones de pesos. Esto es el 20% del presupuesto que les correspondía para este año. La condición cambió, dijo el Ejecutivo, y debemos ajustarnos a la nueva realidad. SM Noticias, Gerardo Hernández. Le comento que el mandatario señaló que la alianza federalista ya presentó las controversias constitucionales por la desaparición de los fideicomisos y por los recortes presupuestales. Y desde luego está la controversia por el tema de inequidad en la distribución de los recursos. Y estamos organizándonos altamente, pero hable el lunes, nos volvamos a encontrar, porque vamos a trabajar la convocatoria para entrando el año iniciar el proceso de discusión de un sistema de distribución de la hacienda pública poco eficiente y además injusto, disparejo, discrecional. Simplemente con que fuera 75, 25, la cosa cambiaría radicalmente. Porque hoy están estrangulados financieramente los municipios, están en una condición similar la mayoría de los estados. Quizá cinco estados, si me voy muy alto, muy lejos, tendrán capacidad financiera. Te hablo de Nuevo León, de Jalisco, la Ciudad de México, quizá Querétaro, pero párale de contar, el resto estamos prácticamente en la misma condición. Y la mayoría de las empresas michoacanas que cerraron a causa de la pandemia han reverto sus puertas, aunque de acuerdo a un estudio nacional, la entidad fue de las menos afectadas. Aún hay importantes retos económicos, así lo señalan las autoridades. De acuerdo con datos del Inegi, Michoacán es el segundo estado del país económicamente menos afectado por la pandemia, informó en entrevista el secretario de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velásquez, quien destacó que esto es gracias a que los efectos de la pandemia recayeron en todos los sectores económicos y no en solo uno. De acuerdo al dato del Inegi, que seguramente lo tienen, salió la semana pasada, Michoacán es el segundo estado a nivel nacional con menos empresas perdidas, el segundo de toda la República Dominicana, y eso dicho por el Inegi, es un buen dato, porque en el estado lo que hemos logrado es no recaer nuestra economía en un solo sector, sino en la diversidad de los sectores, y eso nos ha dado sus alternativas para salir más rápido. El funcionario señaló que Michoacán mantiene alrededor de 260.000 unidades económicas y durante los meses más críticos en medio de la pandemia se cerraron aproximadamente el 12%. De este número, la mayoría reabrieron. El funcionario resaltó que solo el 5% cerraron definitivamente de acuerdo con las últimas cifras. En materia de pérdida de empleos en Michoacán, el secretario destacó que en total se perdieron por motivo de la pandemia 14.600 y se han recuperado la mayor parte de estos. En total perdimos 14.600 en números cerrados y hemos recuperado ya la mayor parte. De hecho, nos quedan con el corte de octubre 3.994 empleos por recuperar para llegar a la cifra de febrero. Aún con las cifras anteriores, Melgoza Velásquez mencionó que el cierre de años espera nada fácil en materia económica para la entidad. Con imágenes de Francisco, reportó Mayra Hurtado. Hacemos una pausa, nosotros regresamos con más. Continúa con nosotros. El abuso infantil es una realidad en Michoacán. Un monstruo que durante la pandemia ha incrementado el número de víctimas de abuso sexual, maltrato y abandono. Tan solo en lo que va del 2020, el Estado suma 242 casos de delitos de violencia familiar a niñas, niños y adolescentes. El abuso infantil es un monstruo. Si alguien te toca, te golpea o te grita, dilo. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Vecina, ¿de dónde viene? De vacunarme contra la influenza del centro de salud. ¿Usted ya fue? Todas las mujeres embarazadas deben vacunarse contra la influenza. Al terminar las clases llevamos a vacunar a los niños. Además, personas con diabetes, VIH, cáncer, obesidad y enfermedades respiratorias debemos protegernos contra la influenza. La vacuna está disponible en todas las unidades del Sistema Nacional de Salud. Por tu bienestar y el de tu familia, vacúnense. Gobierno de México. Para seguir reactivando la economía de Michoacán y apoyar a pequeñas y medianas empresas, creamos Mi Negocio Digital. Con el aumento de ventas por internet, podemos ofrecer nuestros productos desde un sitio web propio. Ya tenemos nuestra tienda en línea. Estamos en Google, contamos con pagos digitales y envíos a domicilio. Digitaliza tu empresa y aumenta tus ventas. Con Mi Negocio Digital. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Siempre que salgas de casa, recuerda que el cubrebocas no se usa así. Tampoco se usa así. Y nunca se usa así. La manera de controlar el COVID es así. Por todos, úsalo bien. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Nuestro cuerpo es nuestro hogar. Siete mil millones de individuos han tenido que revalorar el sentido de la ciencia para encontrar una respuesta ante un problema que nos aqueja como especie. La pandemia del coronavirus. Un mundo sin vacunas es un mundo en la incertidumbre, en crisis económica y social. Un mundo sin ciencia es imposible. NCC presenta su tercera emisión semanal con contenido específico para el cuidado de lo más importante. La salud. Con la conducción del periodista especializado en ciencia, Jonás Birmar. NCC. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Tenemos información cultural. Conciertos, conferencias y reediciones de conciertos conforman el programa del Festival Internacional de Órgano de Morelia, Alfonso Vega Núñez, a realizarse de manera digital del 13 al 20 de diciembre. En rueda de prensa, Juan Bosco Vega, director del festival, señaló que debido a la pandemia decidieron llevarlo a cabo de manera virtual y convocar también a canales de televisión local y nacional para su transmisión, entre ellos el sistema michoacano de radio y televisión. En el programa destaca la conferencia de Juan Paradel, organista titular de la Capilla Sixtina, el lunes 14 a las 21 horas. Un concierto en la Basílica de Pátzcuaro, acompañado del trompetista Juan Manuel Amparo, el miércoles 16. La conferencia sobre música sacra en Cuba, a cargo de Enrique Pérez, el sábado 19. Y el concierto de clausura en la Sala de Conciertos Vega Núñez, a cargo del tenor Juan del Bosco y el pianista José Juárez, el domingo 12 a las 21 horas. Entre otras actividades que se pueden consultar en la página oficial del festival. Con imágenes de Francisco, reportó Mayra Hurtado. Y con esta información nos despedimos de las personas que nos siguieron a través de Mexicana, en los Estados Unidos y al sur de Canadá. Después de la pausa, continuamos con más información para todo el estado de Michoacán. Continúa con nosotros. En la CNDH, vigilamos que las medidas para atender la emergencia del COVID-19 se apliquen con estricto respeto a la ley y a los derechos humanos de todas las personas. Brindamos orientación y asesoría las 24 horas del día. En línea, www.cndh.org.mx En los teléfonos, 5556-8181-25 y 800-715-2000 O en la aplicación móvil, CNDH atiende. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si mientras permaneces en casa durante la pandemia, no te sientes segura y sufres de violencia, recuerda, no estás sola. Rompamos juntas el silencio. Tenemos una forma de ayudarte. Envíanos un mensaje al 443582 2082 por WhatsApp o llámanos al 911 CIMUJER para denunciar o recibir orientación. No te calles. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Una mirada a la historia. 9 de diciembre del 2003. Es declarada esta fecha por la ONU como Día Internacional contra la Corrupción con el objetivo de combatir este delito grave que frena el desarrollo económico y social en todos los países del mundo. Una mirada a la historia. Para superar este reto, se necesita que cada uno haga lo que le toca. Como mi abuela, que tiene tres meses sin asomarse a la calle y aún así no deja de sonreír. O el de mi madre, que no se cansa de mantener la casa limpia. O el esfuerzo de mi padre, que no ha dejado de trabajar un solo día aún con los riesgos. Nadie se debe relajar, porque si uno falla, perdemos todos. La nueva convivencia se construye con todas y todos los michoacanos. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en SM Noticias. Y como cada noche, le presento el reporte de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán relacionados con la COVID-19. Este miércoles, Morelia registró otros 44 casos de COVID-19 y eleva los contagios a 7.106, informó la Secretaría Estatal de Salud. El organismo reveló además que en Michoacán se confirmaron 131 casos y 14 decesos asociados al virus, con lo que el acumulado para la entidad suma 29.673 positivos y 2.375 fallecimientos. La dependencia informó que Sitácuaro registró 12 contagios y su global es de 765 contagios. Pátzcuaro con 10 nuevos llega a 1.081. En cuanto a casos sospechosos, se tienen 1.836 y hay además 25.947 pacientes que se han recuperado. SM Noticias. Y reiteran autoridades sanitarias la recomendación de evitar reuniones sociales y posadas para evitar el contagio de COVID-19. De las 2.338 defunciones registradas por COVID-19 en la entidad, el 64.7% corresponden a adultos mayores de 60 años, es decir, 1.513 personas. Por lo anterior, la Secretaría de Salud de Michoacán reitera el exhorto para proteger a este sector vulnerable de la población durante esta época decembrina, evitando fiestas y posadas que pongan en riesgo su vida. La concentración de personas sin sana distancia ni uso de cubrebocas representan un alto riesgo de contagio, lo que para las y los michoacanos de edad avanzada puede ser letal debido al flujo de aerosoles invisibles en el que se transporta y dispersa el virus. Cabe destacar que son los pacientes asintomáticos los que en su mayoría mantienen activa la cadena de contagio en su círculo familiar, laboral o social, ya que al desconocer que son portadores, llevan su vida con normalidad. Por ello, la importancia de que todos, sin excepción, adopten el uso permanente del cubrebocas, además de realizar constante lavado o desinfección de manos y mantener una distancia de por lo menos un metro y medio entre personas. Jorge Moradías de León, SM Noticias. Y en Uruapanas, el río Cupatizio, sobre el que Juan Manuel Mendoza desarrolló una investigación que destaca la importancia natural, histórica y cultural del también conocido como El Rey que Canta. El río Cupatizio, Hechos Históricos y Aprovechamiento de su Caudal será el libro que se presentará este jueves en punto de las 17 horas. Las condiciones problemáticas e historia de este río están contenidas en la publicación, así lo dio a conocer Juan Manuel Mendoza, autor de la obra. Es un trabajo que rescata un poco la historia de varios sitios significativos de Cucupatizio. Estos sitios fueron encontrados a partir de un mapa antiguo de la ciudad que data de más o menos de 1907. Entonces, al verlo, vimos las tomas de agua con las que, digamos, que se detonó el desarrollo de la ciudad de Europa durante el siglo XIX. En la actualidad, existe un proceso de afectación en el río Cupatizio, señaló el autor. Sí, hay un proceso de afectación por todas las obras que se han hecho, tanto de perforación de pozos profundos para cultivo de aguacate, cambio de uso de suelo. Todo eso está afectando a toda la microcuenca y efectivamente el río tiende a disminuir su caudal y también los turapenses lo perciben. Esta es una publicación de varios autores que pretende crear conciencia sobre el cuidado del río. Que intenta mostrar un poco la problemática ambiental en Europa en torno al río, que somos varios coautores. Su servidor Juan Manuel Mendoza Arroyo, Isaias Gómez Santís, Leticia Bobadillo González y Brenda Griselda Guevara Sánchez. Y que el libro sale a la luz gracias al apoyo que nos ha dado el Laboratorio Nacional de Materiales Orales. La presentación será en punto de las 5 de la tarde a través de las páginas y redes sociales del Centro Cultural UNAM de Morelia y del Laboratorio Nacional de Materiales Orales. Jorge Moradías de León, SM Noticias. El río, el río que canta. José Luis Toscano Mendoza, estudiante del plantel CECITEM Guacamayas, en una medalla de oro en la Olimpiada Estatal de Química 2020, que nos comparte su experiencia en este concurso. El alumno José Luis Toscano Mendoza del plantel Guacamayas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, CECITEM, ganó medalla de oro nivel A en la décimo tercera edición de la Olimpiada Estatal de Química. Sentí mucha emoción porque no me esperaba sacar este resultado, la verdad, esperaba no salir tan alto. Que es una bonita experiencia poder lograr esto y poder dejar en orgullo al Estado. Además, el estudiante fue preseleccionado nacional, por lo que aspira a representar a México en la Olimpiada Internacional de Química, a celebrarse en Japón y en la Olimpiada Iberoamericana, a celebrarse en Brasil. El alumno estudió el quinto semestre la especialidad de instrumentación industrial y estuvo asesorado por el docente Arturo Cardeña Sánchez, con quien dijo, estudió por varios meses. Nuestro delegado nos daba asesorías durante las semanas y nada más nos dijo el domingo, que era el último día para estudiar, tómense un descanso, o mejor se relájense. Y todos los demás días ya sí estuvimos estudiando durante unos cuantos meses. Es importante mencionar que Toscano Mendoza participó el año pasado en la Olimpiada Nacional de Química, junto con estudiantes de nivel media superior que representaron al Estado, por lo que se pone en evidencia el talento y la disciplina de los estudiantes del subsistema educativo. Para SM Noticias, Mayro Hurtado. Siempre será importante destacar y escuchar este tipo de historias. Y es momento de saludar a José Antonio Zamudio, director de Xeni, y con información en materia de vialidad. Pepe, muy buena noche. Escuchamos su reporte. Gracias, mi querido Erick. Con el gusto de saludarte y saludar también a todo el auditorio en esta noche fresca o fría de miércoles vital de semana aquí en la capital Michoacana. Y bueno, no tenemos manifestaciones en la zona del centro histórico, tampoco en la calzada Ventura Puente, pero sí en el boulevard García de León al exterior de las cinas de Cedrúa. El aforo vehicular en el primer cuadro de la ciudad sigue siendo todavía constante. En la calle de Allende, para los que vienen del Ayuntamiento de Morelia, con dirección hacia la plaza Valladolid. 17 grados Celsius la temperatura ambiente promedio. Y déjame comentarte también que Libra en estos instantes en la calzada Juárez se está avanzando con dirección hacia el cruce con camelinas, pero Avenida Universidad con dirección hacia Ciudad Universitaria. Fíjate que hay un poquito más de aforo vehicular en la calzada La Guardia, donde por cierto tuvimos manifestación en el mediodía, ya Libra en este momento a la altura del Poder Judicial. Para los amigos que están en la zona de los libramientos, déjame comentarte que este día ha habido reparación de alcantarillas, esto en la salida a Salamanca y con dirección hacia Torreo Nuevo para que también maneje con precaución y lo tome en cuenta en los carriles centrales. Finalmente comentarte, todavía circulación constante en la salida a Pátcuaro desde la calzada La Huerta, desde el rastro municipal, pasando por los centros comerciales y con dirección hacia Shangari. Mi querido Erick, abrigarse frío en este momento aquí en la capital Michoacana. Gracias Pepe por la información, nos mantenemos en contacto, muy buena noche, nos escuchamos el día de mañana. Claro que sí, hasta pronto, gracias. Gracias a José Antonio Samudio. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más. Continúa con nosotros. Para salir adelante, hay tres cosas que debes tomar en cuenta en esta segunda fase de la nueva convivencia. Adaptar, cambiamos nuestras formas de convivir, aprendamos a volver a comenzar, pero sin ignorar que la pandemia continúa. Proteger, cuidemos unos de los otros, tomemos las medidas necesarias, las que ya todos conocemos. Avanzar, sigamos adelante con fuerza. A pesar de la pandemia, a Michoacán nada lo va a parar. Gobierno de Michoacán, Michoacán se escucha. El cubrebocas no tapa los ojos, mira lo que está pasando y úsalo. La pirecua es el canto tradicional del pueblo purépecha que conserva como función social la transmisión de saberes y valores, de hechos históricos, de la relación con la naturaleza, de la cosmovisión y la lengua purépecha, así como un fuerte factor de cohesión identitaria. Tirecua, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad Continúa con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Le informo que rechazan diferentes cámaras y también confederaciones firmar acuerdo con el Ejecutivo Federal en materia de subcontratación. La mañana de este miércoles, el Gobierno Federal, en conjunto con el sector empresarial, firmaron un documento de cuatro puntos referente a la iniciativa para regular la subcontratación. El compromiso es posponer hasta febrero la discusión. Gobierno y empresarios coincidieron en que se necesita más tiempo para llegar a un acuerdo en esta materia y reparto de utilidades. Sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el Consejo Nacional Agropecuario y la Confederación Patronal de la República Mexicana aseguraron que la iniciativa del Ejecutivo Federal pretende coartar la libertad de la subcontratación y atenta contra la creación y preservación de empleos formales que dan sustento a familias mexicanas. A través de un comunicado de prensa, señalaron que su aprobación en los términos en que fue presentada dañaría la competitividad del país y llevaría al cierre de miles de micro, pequeñas y medianas empresas, razón por la cual estos tres organismos no suscribieron el acuerdo propuesto por la Federación. En el documento, explicaron que esa iniciativa preserva la idea de prohibir de manera sustancial la actividad de la subcontratación, dejándola relegada solo a la subcontratación especializada. Asimismo, aclararon que los dueños de negocios y empresas de esos organismos empresariales y patronales están a favor de las propiedades prácticas legales en la creación de empleos y promueven a inversionistas con dimensión social. Finalmente, reiteraron su disposición de mantener el diálogo abierto y franco con el Ejecutivo Federal y en su momento con cada una de las cámaras del Congreso de la Unión para lograr una ley que priorice la posición en esta materia. Regulación sí, prohibición no. Oscar Méndez, SM Noticias. Y en este momento nos enlazamos hasta la Ciudad de México con nuestra compañera corresponsal Livia Buzio. Livia, muy buena noche, te vemos y también te escuchamos. ¿Qué tal, Eris? Te saludo al igual que a nuestro público y te comento que la Cámara de Diputados aprobó reformar la Ley Federal del Trabajo para incluir el Home Office o el Teletrabajo, modalidad que se utiliza últimamente para trabajar desde casa mediante dispositivos digitales. La iniciativa proveniente de la Cámara de Senadores tiene como contexto la pandemia por COVID-19 que obligó a las empresas y particulares a implementar nuevas formas de elaborar sin correr riesgos de contagio. El principal objetivo de este dictamen es reglamentar el trabajo a distancia por lo que estipula que será obligación de los patrones aportar los medios, recursos y herramientas necesarias para que los empleados cumplan con su labor incluida la capacitación y asesoría del uso adecuado de las tecnologías de la información así como el mantenimiento de las computadoras. Asimismo, establece que el contratante deberá asumir los gastos que se deriven de la jornada laboral como el pago proporcional del uso de electricidad, agua e internet en el domicilio del trabajador. En cuanto a las obligaciones del contratado, éste deberá cuidar, guardar y conservar en buen estado los insumos proporcionados para realizar sus labores así como la protección de datos de la empresa. También deberá respetar las disposiciones en materia de seguridad y salud. La reforma precisa que el teletrabajo será voluntario y estará regido por un contrato donde se especificen las condiciones laborales incluido el derecho en la desconexión que limita la jornada laboral a la contratada por el patrón y define horarios para la comida. Para garantizar el derecho a la intimidad sólo se podrán usar cámaras de video y micrófonos para supervisar el trabajo de manera extraordinaria y queda prohibida la geolocalización. Cabe señalar que con esta reforma no desaparecen los derechos laborales de quienes se desempeñen bajo esta modalidad como la seguridad social la libre afiliación sindical vacaciones o licencias por maternidad o paternidad. Así que bueno pues un punto un punto que analizaron en la Cámara de Diputados y que ahora va de regreso a la Cámara de Senadores. Hasta aquí mi información que estén ustedes muy bien que pasen una excelente noche nos sintonizamos el día de mañana. Hasta pronto. Gracias, gracias Livia nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Es tiempo de dar paso a la información deportiva aquí en SEME Noticias. Por primera vez y ante la actual contingencia que se vive en el mundo y el país por el COVID-19 será suspendido el festejo tradicional por el aniversario del club de fútbol independiente así como el recuerdo luctuoso de don Félix Cerda Loza. Así lo confirmó Félix Cerda Acosta quien mencionó que primero está la salud por lo que hay que cuidarnos pues ya habría tiempo para festejar. Cada año el 12 de diciembre en los campos del club independiente se realizaba un convivio entre jugadores y exjugadores de la citada agrupación deportiva donde igualmente se reunían reconocidos jugadores de antaño y que formaron parte de la historia del club Atlético Morelia del cual fue propietario originalmente don Félix Cerda Loza. Actualmente se recuerdan los 17 años de la partida de don Félix Cerda Loza un 9 de diciembre y el día 12 los 80 años de la fundación del club independiente. Con la intención de recordar la tradicional carrera atlética de la Inmaculada y buscar que se reactive un grupo de deportistas realizó este martes 8 de diciembre un recorrido simbólico por la tradicional ruta de la desaparecida competencia que durante casi 58 años se realizó por las principales calles de la colonia Vasco de Quiroga dentro de los festejos de la patrona de la iglesia que lleva ese mismo nombre. Con origen desde 1956 la tradicional competencia fue suspendida por razones no especificadas desde el año del 2014 misma fecha en que se empezó a realizar este recorrido simbólico en Justa Atlética que es la que más años se corrió en la capital michoacana junta con la de relevos de la independencia y de la de mayor participación en su momento. No supe qué pasaría por qué se dejó de hacer la carrera y ya no supimos no sé si fue por cambio del párroco de la invaculada no tengo idea sí, era una carrera que se premiaba súper bien ponía muchas de muy buen nivel inclusive se daban premios para los que rompieran el récord y todo eso pero sí es una lástima que se haya dejado de hacer esa carrera que pues mucha gente la tenía tradicionalmente para correr agregó que el recorrido lo realizaron para recordar la carrera y dijo no tener ellos intenciones de que se vuelva a hacer pues ya es determinación de los miembros de la iglesia de que surgiera nuevamente la idea de realizar la competencia pues hasta el momento no hay contacto con nadie para reactivarla pues este recorrido también lo realizaron en el 2015 y piensa en llevarlo a cabo cada año y eso va a competir ahora sí que a la iglesia si se quiere volver a hacer una carrera y pienso que es una carrera que se puede hacer muy bien que ya tiene su tradición hay gente que la corría con tradición tengo un amigo que la corrió 26 años seguido y otra gente que también siempre la hacían la carrera la justa de 10 kilómetros que en realidad era de 9 kilómetros 700 metros se extraña mencionó Ricardo Gavilán porque se reunían atletas de gran nivel y se preparaban para competir el que la corrió durante 26 años seguidos en el 2017 se tuvo otro intento de rescatar la justa con el nombre de carrera por las fiestas de la colonia vasco de Quiroga que finalmente no se concretó misma situación se vive en la carrera guadalupana que también se dejó de hacer en la iglesia de San Diego con recorridos que se fueron cambiando y es momento de escuchar la opinión como cada miércoles de Miguel Ángel Sánchez hola que tal saludo con mucho gusto al amable auditorio la ciudadanía debemos actuar con responsabilidad derivado de la etapa en la que nos encontramos en una pandemia ocasionada por el coronavirus por ello las autoridades del estado han emitido diversas recomendaciones para que la población en general las acatemos siempre con el firme propósito de preservar de salvaguardar nuestra salud no es una novedad que sepamos toda la situación que se ha originado que muchas personas se encuentran enfermas que muchas personas se encuentran hospitalizadas y otras más han fallecido han perdido la vida derivado de las consecuencias de este virus que resulta muy agresivo para el organismo humano por ello debemos aplicar todas estas recomendaciones como el uso del cubrebocas pero algo muy importante también es evitar aglomeraciones todas las fiestas están prohibidas todo este tipo de reuniones a las que estábamos acostumbrados están se deben de cancelar ahora bien la ciudadanía ante alguna situación y que detecte que se está llevando a cabo alguna reunión alguna fiesta puede reportarlo a la línea de emergencias 911 para que las autoridades en la materia acudan y tomen las medidas pertinentes pero además debemos de saber que existe la línea 089 que es una línea anónima donde no es necesario que revelemos nuestra identidad que podemos desarrollar reportar a las autoridades y solamente es importante que precisemos el lugar donde está ocurriendo el evento y derivado de eso pues van a acudir la policía michoacán las policías para invitar a los asistentes para que se dispersen por ello es importante que acatemos las recomendaciones agradecerles su atención muchas gracias en otros temas Carlos Herrera Tello se perfila como aspirante a la candidatura por el equipo por Michoacán pero existen otros perfiles esto lo aclaró el líder del PRD en la entidad Víctor Manríquez ante las declaraciones de hace apenas unos días del líder nacional del partido acción nacional la dirección ejecutiva del PRD en Michoacán que encabeza Víctor Manuel Manríquez González señalaron hoy que las dirigencias de los tres partidos políticos que han sumado esfuerzos para sacar adelante en este proceso electoral a un candidato común sigue adelante Manríquez González señaló que las declaraciones del dirigente nacional del PAN Marco Cortés Mendoza no son definitivas él dijo y lo señaló bien se perfila Carlos Herrera Tello pero también se pueden perfilar otras personas hoy se trata de voluntad política y de la construcción de un candidato común que ayude a sacar adelante a Michoacán decirte que en Michoacán y además en el partido de la revolución democrática y en los diferentes partidos políticos existen actores importantes que también se están perfilando y están buscando poder acceder a esta representación que se pueda dar pero estamos nosotros en la ruta de generar las condiciones para tener la mejor propuesta que recoja los intereses no de los partidos políticos o de un dirigente sino los intereses de las y los michoacanos hay que recoger el dirigente señaló que en la actualidad se sigue trabajando y se encuentra en marcha el sondeo y la consulta para que la ciudadanía dé a conocer su opinión respecto al mejor perfil para convertirse en el candidato de la trilogía denominada equipo por Michoacán en SM Noticias Rafael Silva y el fundador de las autodefensas y Polito Mora se une al partido de encuentro social y desapa su intención de ir por la gubernatura del estado de Michoacán también se han decidido que por allí hay quienes creen que en caso de que ganar no podría con el paquete les garantizo aquí públicamente que si abriendo a la universidad puedan ser las cosas mejor que los deseos de la pobre allí en el estado de Michoacán y no nada más aquí en el otro estado eso es lo que garantizo los voy a mostrar si se llegan a la universidad de estar en el estado y han tenido muchos que incluso eran unos ejemplos no en el estado de la familia de las personas que confiaron en aquellos que dijeron en otros temas iniciaron los trabajos de la segunda edición del Tienguis Pueblos Mágicos en donde con un formato virtual se impartirán conferencias talleres además de contar con un bazar artesanal para la adquisición de productos los 132 municipios que guardan la denominación de Pueblos Mágicos en nuestro país se apuntalan como columna vertebral del turismo interno y de la recuperación económica en las localidades en medio de la crisis social y financiera que ha dejado la pandemia en México sostuvo Miguel Torruco Márquez secretario de Turismo Federal y hoy más que nunca en su historia toman un protagonismo tal que los convierte en pilares de la recuperación económica de las localidades de los estados y regiones del país por lo tanto en una fortaleza para el sector turístico de México Este año la sede del encuentro es el estado de San Luis Potosí evento agregó que ya registra más de 22 mil visitantes Me es grato informar que al cierre de hoy se tienen registrados ya 22 mil 481 visitantes 904 compradores 577 empresas procedentes de 31 países incluyendo a México y 13 mil 706 citas de negocios datos significativos que ya auguran el éxito rotundo de este evento Enfatizó que la pandemia no será una limitante para continuar fortaleciendo los pueblos mágicos ya que a través de las plataformas digitales se dará a conocer la riqueza cultural y natural de los pueblos mágicos Guadalupe Becerril SM Noticias El gobierno estatal ha hecho un buen manejo de la pandemia así lo consideró el líder del sindicato de trabajadores al servicio del poder ejecutivo del estado Antonio Ferreira prueba de ello es el número de contagios de trabajadores ya que de más o a menos 7 mil 800 gremiados solo se han infectado poco más de 30 y lamentablemente 6 han fallecido no se sabe la ciencia cierta si de estos se contagiaron en sus centros de trabajo o fuera de estos y que yo creo que eso ha ayudado muchísimo a que en el caso de nosotros realmente tengamos pocos contagios y que este pues yo creo que es algo que no debemos dejar de observar de que pues siempre ha estado muy pendiente el gobierno del estado de cada mes estar sacando la circular para ver en qué condiciones vamos a estar trabajando este que haya el suficiente material para los filtros sanitarios que que bueno en los últimos meses en el último mes yo creo en algunas dependencias se está faltando pero este tratan de que en cuanto nosotros reportamos adquirir las cosas entonces yo creo que han han actuado con responsabilidad y sobre todo pues protegiendo a los trabajadores y sobre todo a quien acude a recibir algún alguna atención de parte nuestra y con esta información llegamos al final de SMA Noticias tenemos una cita el día de mañana a nombre de todas las personas que hacen posible este espacio informativo agradecemos y valoramos su atención mi nombre es Erick Serpa pasen la vida el sistema michoacano de radio y televisión reconoce la genialidad y talento que habitan en las obras letras y composiciones de cada uno de los autores que se transmiten a diario por este medio de comunicación público a diario a diario Gracias por ver el video.